Te esperé afuera de tu casa Te esperé afuera de tu casa Y pasaron dos autos, tus caras, diez bondys, tres perros, un niño riendo, dos lunas Mis sueños, tus dudas, cantando canciones que yo no conocía Y las horas del día y las cosas que pienso Y los pájaros libres flotando en el viento Y yo que te espero atado a tu puerta cerrada Te esperé afuera de tu casa Te esperé afuera de tu casa Y un tipo pregunta la hora La gente habla sola Las hojas del viento se vuelven amigas Y van las hormigas cargando sus cosas en filas que son largas como esperarte Quisiera cantarte que sigo creyendo que somos las hojas amigas del viento No hay que tropezarse tres veces con la misma piedra Te esperé afuera de tu casa Te esperé afuera de tu casa Y se me cayó una canción en la puerta Y se me cayó una canción afuera de tu casa Te esperé afuera de tu casa Y se me cayó una canción afuera de tu casa Y se me cayó una canción afuera de tu casa